Taberna Arrocería La Barrica, un lugar donde degustar una cocina andaluza y vasca, diseñada con mucho mimo por sus propietarios Carmele y Carlos. Con productos de la temporada, habas con jamón, pincho de tortilla recién salido de la cocina, setas a la plancha, una gran variedad de arroces todo cocinado con aceite de oliva. Ahora, abrimos todos los días, desayunos, almuerzos y cenas. Tenemos una amplia terraza. Estamos en Plaza González Badía, Torre 10, 2 Bajo, Miraflores, frente a los Cusgado, teléfono 952 86 26 47, Marbella.